muy buenas y bienvenidos a canal cristian 11165 como ves en pantalla estamos en el city skylands playstation 4 edición así que vamos a darle este cuarto capítulo quinto no me acuerdo vamos a darle caña este capítulo ahí tenemos la ciudad en lo alto tenemos dos dos partes dos ciudades vale vamos a comprar esta zona para agrandar esta parte vamos a salir fuera que creo que era en áreas y quiero comprar esta si puede ser y vamos a añadir más esta creo que ya no puedo ya no puedo coger ninguna más así que con estas dos creo que me voy apañando una que puedo construir más aquí casas perfecto así que vamos a construir más más carreteras por esta zona más o menos por aquí vamos a ir agrandando la zona hasta aquí hay piedras esos son para la mina seguro así que ahora mirar a ver se pone una más aquí perfecto otra más la menos mejor dicho vale y aquí vamos a ir a ver cómo puedo hacer esto si cortamos cortamos mejor si dejamos un hueco por dejamos un hueco a todos y ya está vale dicho esto vamos a poner tienen casas vamos a ponerle de éstas normales y aquí vamos a poner las grandes las grandes eso es pero no quiero poner más porque no quiero tampoco que es que se pase no vale igualmente me piden más más casas a más más tiendas perdón esto que es vale 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 algo pasa aquí vamos a ver si he tocado algo agua 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 porque no entiendo no entiendo lo del agua si va todo bien voy a ponerle agua a estos un momento con aquí con agua hasta aquí tienen tienen suficiente vamos a ponerle éste vale aquí tienen agua de esto no hay problema pero aquí no sé por qué es como si hiciera falta más vamos a a poner otro cogemos esto que se pueda enganchar a ver si con eso a ver si vamos a leer ampliamente el que sea vale ya está ya está ya está mira eso tema solucionado vale no entiendo yo aquí que dice la que es una es elevada pues si tienes ahí una buena aquí al lado vale vale aquí vamos a ver una cosa porque tenemos vamos a las piedras estas que pueden ser como minerales no el valor del terreno vale vale vamos a vamos al agua porque es lo que me interesa ahora mismo no entiendo por qué ahora vamos a ahora rellenar y pondré otra otra de otra de agua y si pongo esta aquí puede valer a ver a ver si va desapareciendo el agua correcto desaparece ahí está el problema bien me gusta me gusta me gusta vale estos se quejan edificio sidencial de alta a ver aquí hay cuidados hay ciudadanos esperemos que se nos va a hacer que aquí no llega si tienes un hospital ahí va no me tienes el hospital gigante aquí creo no no hasta aquí y aquí no se puede poner mala suerte aquí tampoco tampoco y tampoco bueno no pasa nada pueden aguantar tampoco se van a morir bien y esto es planta de incineración esto sí que vendría bien lo colocamos aquí y otra aquí otra vale he dicho esto este está bien este de aquí 29% y estos están ya el 87 y el 89 está puntito y estos ah vale vale y estos estos pueden aguantar un poco vale aquí siguen fallando siguen fallando aquí no hay suficientes productos para vender como que hace falta algo de baja densidad edificio comercial de baja densidad vale vale no hay suficientes productos de vender pues algo habrá que hacer y si no pues pues nada no se puede hacer otra cosa vale mola de pesada basura madre mía vamos a ver que quieren más de esto y más de esto aquí detrás no puedo poner lo puedo poner otro al lado es que por lo menos la se pueda poner yo encantado vale aquí siguen pidiendo a ver una cárcel agencia de inteligencia esto esto es muy grande ¿no? si lo coloco aquí pasa algo pues toma colocado no se puede quejar y una pequeñita porque se quejan por todo venga una pequeñita y vamos a poner esta carretera aquí y vamos a poner esto y esto vale que más la zona nueva me pide vamos a ver si podemos coger baja densidad alta densidad vamos a ver si podemos poner esta en alta densidad por lo menos aquí aquí y nos vamos a ir también pues la otra zona que también hay para repoblar 1 y 2 incluso aquí 1 y 2 y 3 vale y estos me piden más empresas pues no problema 1 2 y 3 vale me voy aquí me voy aquí que piden más 1 2 y aquí si puede ser esto no esto no va a hacer nada pero yo le voy a dar oye quien dice que se construye algo vale vale distrito y aquí igual vale pues nada a esperar vamos a ver que podemos colocar más por ejemplo esto es 145 esto esto es grande pero no es lo que no me apetece tan grande empezamos con el primero edificios emblemáticos 200 100.000 casi nada nada campo de fuego son 200 esto no puedo esto sí cuánto piden 19.000 y esto que es no puedo ponerlo vale vamos a poner una zona nueva a ver aquí aquí sí que puedo pero aquí no lo quiero poner vamos a poner algún alguna carretera nueva por aquí por ejemplo por ejemplo aquí aquí también vale vamos a colocarla un poco menos ahí perfecto y está más o menos igual por aquí esta la tiro así y esta la juntamos con esta un poquito para allá y ahora esta la podemos contar perfectamente con una más ahí ahí no no una menos una menos esa es ahora sí perfecto vamos a colocar lo que habíamos dicho era esto uy uy se me ha rayado aquí no cabe pero aquí sí verdad aquí sí lo colocamos aquí y nos piden casas verdad pues pues casas grandes no van a faltar ahora estas pequeñas pues mira aquí bien y aquí que más que más que más que me piden tiendas y estas tiendas las podemos poner mira pues aquí aquí estas y estas aquí electricidad electricidad que me piden vale 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 que hacer aquí de carbón de carbón de petróleo de de petróleo de petróleo pero ya aquí uff uff vale algo algo se ha podido arreglar la gente hay gente que se está yendo ahora no entiendo por qué vamos para allá vámonos por aquí mira que bonito aquí bueno bueno esto es espectacular vale vamos a a esto que se vacíe perdón vaciéndose este se tiene que vaciar y este que se utilice este se puede vaciar estos dos 29 27 y este de aquí funcionamiento normal esto que es falta combustible falta combustible esto que es central eléctrica de carbón falta combustible por eso por eso se había quedado parado ya decía yo y a esto pues le vamos le vamos a a dar agua porque si no mal asunto vale le damos agua aquí y aquí avanzamos un poquito más aquí perfecto y aquí perfecto vale una vez puesto esto quiero quisiera saber centrales eléctricas de carbón convierten el carbono en electricidad falta combustible la pregunta es la pregunta es combustible no sé están aquí haciendo combustible no sé pues nada vamos a vamos a ver es esta la de carbón o era esta la que hemos cogido vale el carbón vamos a poner aquí una vale sinamiento normal vale pues nada de momento va la cosa bien vale que más que más podemos hacer por aquí vamos a esperar porque esto se está vaciando estoy mirando a ver si hace falta algo por aquí dice que enfermos pues nada tengo que poner aquí un un médico voy a ponerlo aquí una gratera pequeñita no puedo ponerla por aquí o la la de tierra a ver vaya pues sí si puedo poner aquí una carretera a ver mejorar vale me ha dejado sí sí perfecto por lo menos vale 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 bien bien es lo que quería hacer a ver esto porque no lo he llegado a ver bien está guay esto el centro comercial de ahorro está bastante bien está muy bien el centro comercial vale ¿qué pasa aquí? hace falta gasolina ¿que sí? vamos a mirar el que está allí a ver si también va a ser bueno bueno 16.000 de población perfecto hemos desbloqueado otra otra área vale este no me pone que falta carbón entonces como no puedo producir carbón pues no entiendo por qué no no produzco carbón vamos a eliminar vamos a eliminar y aquí vuelvo a construir y esto es ah vale es el centro de eléctrica vamos a coger otra de estas que carbón sigue habiendo no entiendo el por qué no aunque esto aquí a ver esto a lo mejor pierde sí claro aquí puede ser que pierda vale pues vamos a voy a poner un parque aquí esto que es socioturismo ruta de pesca ¿sabes? alquiler de motos acuáticas pero esto no es porto deportivo a ver aquí pista de bola y playa y pica por ejemplo juez voy a poner aquí la esquina perfecto a ver si con eso y esto esto lo voy a poner en esto lo vamos a mover y lo vamos a poner aquí ¿no? ¿qué es esto? a ver no es suficiente materia prima vamos a ver materia prima ¿por qué? ¿por qué? esa es la pregunta no, no sé no sé por qué no es suficiente materia prima pues no entiendo ¿por qué no? y esto ¿qué dice? los impuestos demasiado altos bueno eso eso ya lo sé eso no es demasiado altos hay carbón hay carbón es que no entiendo el porqué quiero saber el porqué no hay carbón vamos a ver vamos a ver vale es que voy a hacer eso de materia prima pero no sé el porqué vamos aquí vamos aquí que hay que poner bastante más así que vamos a construir más más carteras de estas no no vale ahora sí bueno ahora sí ahora lo ponemos aquí este lo ponemos aquí y esto rápidamente este este y este y vamos a ponerle pero ya así sin más sin más rápidamente porque si no nos quedamos sin nada vale zona de oficinas aquí piden más voy a poner de estas y aquí también voy a poner de estas electricidad ya estamos perdiendo electricidad ya estamos perdiendo electricidad una hace falta algo más y ponemos dos a ver el agua el agua estamos más o menos bien pero electricidad electricidad ahora sí pero aquí ahora mismo hay que uy uy cuánto es enfermo vemos por qué por qué se mueren nada vamos a poner esto que es un hospital vale si aquí está el cementerio vamos a poner aquí un crematorio y madre mía lo que es esta que son estas cosas a ver aquí va todo bien pero aquí no sé por qué que habrá por aquí algo aquí no hay nada de esto no sé pero mira esto esto vamos a dejar de funcionar porque para qué para qué va a estar activo si no funciona aquí qué pasa contaminación acústica y ah no no digo por eso se van a morir porque están muriendo por algo hay ciudadanos enfermos pero por qué no sé no sé por qué están aquí más o menos hay ciudadanos enfermos pues mira que estoy poniendo estoy poniendo vamos a poner aquí un hospital también muy bonito a ver si deja de vamos a poner parques a ver por aquí voy a poner un parquecico a ver si la cosa cambia vamos a ver a ver a ver a ver la cosa va a menos la cosa va a menos y aquí igual se va a poner otro hospital que lo voy a poner lo voy a poner aquí a ver si aquí cabe perfecto perfecto vale ahí llega menos sobre esto de bomberos uno aquí pequeñito y y por qué no por aquí que no hay uno por aquí de policía igual de policía está más o menos cubierto y por aquí está descubierto pues ponemos uno aquí y y vamos a rellenar antes que nada antes de dejar el capítulo vamos a rellenar que me piden casas y y le vamos a poner aquí y aquí vamos a poner casas y también piden lo que son las típicas tiendas y no vamos a ir allí porque aquí también están pidiendo entonces al pedir aquí vamos a ver si podemos poner alguna mira aquí podemos poner alguna y rellenar rellenar por aquí vamos a hacer uff vamos a poner estas vale perfecto vale y lo metemos aquí bien si de aquí trazamos una de aquí trazamos otra de aquí trazamos otra de aquí otra más y a ver si podemos pero está cayendo la buena hasta enganchamos con esa y una de aquí esta mismo la engancharemos con esa vale eso que quiere decir pues que vamos a poner alguna casa aquí una y dos en cuanto a tiendas una y de esta media otra y más incluso aquí vamos a poner más madre mía que rayos está pegando vale otra que que sobra aquí vamos a cerrar y está igual para que estén aquí las dejamos inactivas y nos las jugamos vale vamos a ver vamos a ver quiero mirar aquí el petróleo hay que pasar de un lado a otro ahora habrá que pasar aquí habrá que pasar a hacer todas estas 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 y estas y estas también es que hay que jugársela vale cogemos el distrito y lo agrandamos un poquito más hasta aquí correcto vale dicho esto dicho esto algo más casas es que me piden un montón de casas no perdón a ver oficinas vamos a ver oficinas porque oficinas oficinas podemos poner aquí aquí a lo mejor eso no es lo que hace falta vamos a ver si crece eso si se hacen o son estas las que quieren yo creo que va a ser esto vale vamos a dejar aquí el episodio así que espero que os haya gustado como siempre pero antes que nada voy a mirar aquí una cosa 70% 39% aún hay bastante vale vale esta también la vamos a cerrar porque es que incluso es que la voy a hasta voy a hasta borrar construyo otra central de estas de petróleo a tomar por saco vale esto mira como fallo aquí vamos a tener la prima voy a mirar rápidamente aquí no sé aquí habrá que ir para allá mira voy a trazar una carretera vale y así podemos ver uy perdón y así podemos ver como aquí y aquí puedo hacer otra por ejemplo y otra más una más vale y lo dejaremos aquí para poner cualquier fábrica de 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 industria que ahora no me sale no me sale ahora el nombre de la industria agrícola puede ser agrícola perfecto vale vamos a dejar aquí el episodio aquí vuelven a estar o siguen enfermos es que sigo sin saber hay más hay a ver es que no vayan a la universidad bueno universidad hay por aquí universidad 75 facultad vamos a poner una facultad aquí pero pero mal asunto mal asunto porque porque aquí están enfermos siempre están enfermos aquí bueno vamos a dejar el episodio espero que os haya gustado como siempre like, comentar compartir mis vídeos suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo